El Instituto Nacional Electoral de San Luis Potosí entregó documentación electoral de los pasados comicios a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para que dicho material se recicle y se convierta en libros de texto. En el marco de las actividades para llevar a cabo la destrucción de la documentación utilizada durante el proceso electoral federal 2017-2018 ordenada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las juntas distritales ejecutivas en el estado de San Luis Potosí entregaron la documentación a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito a efecto de que la reciba en donación y destine su reciclaje a la elaboración de libros de texto y materiales de apoyo educativo. Así lo dio a conocer el delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. Esta vez son aproximadamente 6 toneladas y media, es decir 48 y media toneladas que vamos a entregar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito con la finalidad de que lo recicle ese papel y produzca los libros de texto gratuito que se distribuyan a la niñez y a la juventud mexicana. Entonces, afortunadamente hoy logramos un buen convenio con esta institución. Todo el proceso de reciclaje y de producción de estos libros va a ser el apego a las mejores prácticas y estándares de calidad para el respeto al entorno y medio ambiente. Con imágenes de Eric David e información de Ronald Uriel, para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.